Hey, mira esta canción, es mi canción y quiero que la escuches, porque es para ti. Ahora puedo ver lo que vale, ser sincero al hablarte de amor, ir liviano y sin equipaje, tu inspiración, yo mi canción. Ser valiente y tener coraje, no temes ser quien ahora soy, en la ruta cambia el paisaje, comienzo a ver el sol. Si es el amor lo que arranco, el dolor, es mi valor la puerta, el corazón. Lo que cambió y estoy mejor, estoy mejor, por ti, por mí. Ahora puedo ver lo que vale, ser sincero en mi interior, transparente y sin maquillaje, me hace mejor. Ahora siento en mi la energía, y arriesgarme a lo que vendrá. Soy mi propio capital, y yo dormiré a regar con mi canción. Es el amor lo que arranco, el dolor, es mi valor, la fuerza, el corazón. Lo que cambió y estoy mejor, estoy mejor, estoy mejor, estoy mejor por mí. Hoy decido ser así, arriesgarme y a decir que sí, prefiero tu sonrisa al mal humor, un te quiero, un beso soñador. Hoy decido ser así, arriesgarme y a decir que sí, prefiero tu sonrisa al mal humor, un te quiero, un beso soñador. Es el amor lo que arranco, el dolor, es mi valor, la fuerza, el corazón. Es el amor lo que cambió y estoy mejor, estoy mejor, estoy mejor, estoy mejor por ti, por mí.